Un fuerte sismo se registró en Chile con repercusiones en Argentina. Mientras un sismo de 7.9 grados de magnitud en la escala de Richter afectó la zona central de Chile, el movimiento que tuvo una duración aproximada de unos 5 minutos se sintió en la capital argentina y también en las provincias de Mendoza, San Juan, Tucumán, Catamarca y Córdoba. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena lanzó una alerta de tsunami para todas las costas del país trasandino. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile indicó que se sintió con mayor intensidad en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule.